Buenas tardes. Damos comienzo a esta rueda de prensa de Asier Garitano de cara al partido de mañana frente a la Almería. Estas son las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. La primera es de Edu Sánchez, Planes Deporte. Hola, Asier. ¿Considera el partido frente a la Almería clave para engancharse a la zona de ascenso directo? Buenas tardes a todos. Es el siguiente partido. Cada partido para nosotros es clave o importante. Vamos a ver si somos capaces de tener un gran día contra un gran rival. La segunda pregunta. ¿Cómo valora los minutos que jugó Miguel de la Fuente? Pues muy buenos. La verdad es que jugó una hora de partido de, como le digo yo, minutos de calidad. Muy buenos. Nos dio mucho, mucha profundidad el quedarse con balones. Tuvo situaciones de gol. A veces poco precipitado, pero es normal porque llevaba mucho tiempo sin jugar y igual quieres demostrar en cada balón todo. Y yo creo que cuando él tranquilice un poco en esas situaciones vemos el potencial que tiene. Sabe dónde tiene que poner de su parte para ir mejorando. Y yo creo que será, como todo el mundo, un buen jugador y un jugador muy importante para nosotros. Carlos Sánchez Blas, Onda Madrid. Los datos fríos son 3 de 3 y 8 goles a favor. ¿Qué tecla has tocado? Nada, pues ya lo dije, ¿no? Que era un poco intentar mejorar lo que estaba haciendo este equipo, que estaban haciendo cosas bien, algún pequeño matiz. Luego los entrenadores vemos las cosas diferentes unos a otros, pero bueno, la mentalidad de hacia dónde queremos ir independientemente de los resultados. Ocurre que en el fútbol es lo más importante, ¿no? Y eso pues nos ha dado yo creo que un poco más de tranquilidad, alegría, cortar la dinámica que tenía el equipo. Y luego es mantener la línea que estamos teniendo, sobre todo en el día a día, en la calidad del entrenamiento, para ver hasta dónde somos capaces de poder llegar. Ángel García, Babel España. Buenas, Asier. En primer lugar, ¿qué bajas tiene el equipo para enfrentarse a la Almería? Pues a Rubén, Rubén Pérez, Rodrigo Tarín, lo demás veremos, ¿no? Entrenamos ahora, si no hay ningún contratiempo, creo que todos los demás podrían estar, pero bueno, esos dos seguro. En segundo lugar, quería preguntarle por Sabin Merino. En los dos primeros partidos apostó por él como hombre más adelantado en la alineación titular. Frente al Albacete, los minutos que disputó lo hizo desde la izquierda con otro delantero centro de referencia. ¿En qué posición le gusta más? Bueno, él ha jugado, se ha adaptado a una, en las últimas temporadas, a una posición de delantero, jugando él solo aquí en Leganés, en Coruña también, y lo ha hecho francamente bien. Sus inicios en el Atleti, en el 4-3-3 o 4-1-4, la gente le puede llamar como quiera, jugaba en banda izquierda. Entonces, nos da diferentes alternativas él y otros jugadores. Entonces, dependiendo también de con quién tenemos que jugar, intentamos equivocarnos lo menos posible. Sabemos de las características de los jugadores nuestros, intentar potenciarles eso, pero él puede jugar en diferentes posiciones. Óscar Ejido, Cadenaser. Como el halago debilita, no te voy a felicitar por lo bien que lo estáis haciendo. Y ahora, en serio, ¿cómo rebajas la euforia del vestuario para que no se confíen y solo piensen en ganar a la Almería como si no hubieran hecho nada hasta ahora? Bueno, ya lo hablamos. Nada más llegar aquí, cuál iba a ser un poco el objetivo a medio o largo plazo. Ya lo hablamos, lo tenemos claro cuál es la línea a seguir y luego los resultados te dan la tranquilidad, la alegría para seguir. Pero nosotros, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, lo tenemos claro independientemente de los resultados. Lógicamente, si ganas muchísimo mejor, pero la línea está marcada y veremos hasta dónde nos lleva para poder competir con los mejores. Y en eso estamos. Javi Carrasco, Diario Marca. Buenas, Asier. Yo quería saber qué les has dado a los futbolistas, que hasta los que no están jugando se les ve encantados en entrenos y por sus redes sociales y ya has dicho que están trabajando muy bien, aunque no estén teniendo los minutos de antes. ¿Qué les das? Nada, bueno, explicar las cosas de cómo van a ir, de tener todo el mundo claro, sabemos dónde estamos, cuál es el objetivo, cuál es la idea, la plantilla amplia que tenemos, más en posiciones donde hay muchos jugadores. Yo creo que ellos son conscientes que les va a marcar mucho el día a día a todo el mundo. Y aún así, gente que está entrenando una pasada, todavía algunos no han tenido ni un minuto, pero esos, siempre les digo, los que juegan son importantes o muy importantes, los que no juegan para mí son fundamentales en el equipo y hacerles ver que habrá momentos que no tengan ningún minuto, otros que tengan que iniciar, lo hemos visto con algunos jugadores y eso le puede pasar a cualquier jugador. Entonces, tienen que estar preparados, hasta la fecha todo el mundo está preparado y enchufado y esa es la línea o uno de los objetivos que nos habíamos marcado. Alberto Fernández, Onda Acero, hola Sier. ¿Cómo ves a la Almería y cuáles ves como sus puntos fuertes? ¿Sientes que será un partido potente de la categoría? Cada partido va a ser un potente, de la Almería también, porque es un sensacional equipo que ahora, pues los últimos meses, pues bueno, solo hay que ver los resultados que tiene, cómo juega, para saber que es un equipo muy bueno, pero pasó su dificultad también, inicio de temporada y fue capaz de darle la vuelta a eso. Quiere decir que están bien trabajados, bien dirigidos, saben a dónde quieren llegar y ahora cuando las cosas les están yendo bien, pues es más fácil para ellos, pero en el momento difícil, complicado, tuvieron una respuesta muy positiva para salir de ahí. Muestra un poco la capacidad que tiene ese equipo a día de hoy, segunda división, por todo, por la capacidad de poder firmar jugadores, el presupuesto, pero sobre todo por la capacidad que han tenido en momentos de dificultad de salir de ahí como un gran equipo. Además, también quería saber qué diferencias has tenido para preparar el partido. Es la primera vez tras tu vuelta que toca partido entre semana y hay poco tiempo para recuperar. Bueno, ya lo dije, sabemos que esto llegaría una semana u otra, pues estaba el partido ahí aplazado, excusas cero, la mentalidad es intentar estar convencido de lo que vayamos a hacer, que creamos con los mejores jugadores, sabiendo de la dificultad y del rival que vamos a tener, pero encantado de poder llegar a este partido y poder disputarlo con un equipo como el Almería. Santi Duque, Cadena Cope. Hola, Ser. Los dos equipos que ocupan plaza de ascenso llevan una progresión de más de 80 puntos a final de temporada, cuando normalmente se asciende con 70. ¿Crees que se va a mantener este ritmo en la segunda vuelta, que se van a necesitar más de 80 puntos para subir a primera? No tengo ni idea, ni me importa. Me importa el mañana, el hoy, el entrenamiento de ahora. No sé, no voy a hablar si hace falta 80, 90 o 100. O sea, hace falta siguiente partido, siguiente entrenamiento, posibilidad de poder sumar y así iremos hasta final de temporada. Hablar ahora de lo que puedan sacar o podamos sacar en tres, cuatro meses, no me lleva a nada y no creo en esas cosas. Daniel Soriano, fondo segunda. Hola, Ser. Te quería preguntar por un jugador en concreto, por Luis Perea. En el anterior partido ganó la gran mayoría de duelos aéreos. ¿Consideras importante tener altura en el mediocampo para ganar las segundas jugadas? ¿Qué le queda por pulir a Luis? Bueno, en segundas jugadas, las primeras, las disputas, en todos los sitios sí, pero es un jugador de los cinco centrocampistas que tenemos diferente en eso. Todos los demás son muy parecidos. Luis tiene la posibilidad de los centímetros, de las disputas en juegos directos y, aparte, luego el talento también para poder jugar ahí, porque los dos partidos y los partidos que yo le había visto en Copa, es un chico que para este equipo, esta categoría, yo creo que nos va a dar, cómo lo está dando, un rendimiento bueno y te equilibra mucho aspectos importantes que hay que, creo yo, controlar en el fútbol actual, en esta categoría también. Javier Martín, Diario AS. Hola, Ser. Dos dudas. La primera, ya te han preguntado por la importancia de este duelo, pero haciendo una comparativa, ¿puede ser un duelo clave, como lo fue en su día, el año del ascenso, la victoria contra el Alaves en Butarque? ¿Puede marcar un antes y un después en vuestras aspiraciones? No, no tiene nada que ver con aquello. Aquello ya es historia, es como digo yo, para no dormir, eso ya pasaron y ya no vuelven. Cada partido es fundamental. Era el de Lugo, y luego era el de Girona, y luego el de Albacete, y ahora se... y pase lo que pase, será el siguiente y el siguiente. Así lo afrontamos y así vamos a ir hasta el final. Segunda duda, en los partidos incides mucho en tus órdenes en que el equipo suba la línea tanto en defensa como en el medio. ¿Es una de las cosas que mejorar que el equipo juegue más arriba? ¿Será también la tónica contra el Almería? Bueno, era la tónica del partido del Albacete. Igual este del Almería, les digo que vayan más abajo y más abajo y muchísimo más abajo. Depende del partido, depende de cuál es la idea o dónde creemos que tenemos que ir para poder estar más cerca de ganar, y si el día que tengamos que ir arriba del todo, pues iremos arriba del todo, y el día que tengamos que ir abajo del todo, pues iremos también, porque creemos que eso nos va a ayudar para poder sacar puntos. Entonces, partido de Albacete, la idea era esa, y este del Almería, pues ya veremos. La última es de David Pineros, hora blanquiazul, buenas a Sier. Esta semana, un observatorio de datos estadísticos de fútbol, basándose en números como los tiros a puerta, la posesión o los pases realizados en campo contrario, ha proyectado el final de las ligas. En segunda prevé que ascenderán directamente Mallorca y Español y que el Leganés acabará cuarto. ¿Qué te parece en este tipo de estudios? ¿Puede llegar a dar más energía el ir contra las estadísticas para lograr el objetivo? Bueno, si les da trabajo a la gente, me parece bien. Creo que el año que ascendimos no éramos favoritos. El primer año que mantuvimos la categoría en primera nos dieron descendidos, era para el mes de diciembre, con una puntuación que casi la doblamos. Bueno, yo qué sé, a qué hable la gente, no me interesa absolutamente nada. Creo lo que veo, lo que está en el día a día, ya veremos a dónde llegamos. Gracias, Asier. Buenas tardes a todos.